Buenas tardes Adiós un poco Adiós un poco Yo escuché moto y pensé que venía un compañero que tengo de acá Y este... pero no Está bien con guantes y todo ¿Cómo va? Todo lindo ¿Este es compañero tuyo? Si, me presto la moto, esta de la moto Me le presto un rato para que la pruebe Ajá Mirá que bonita ¿Esta es tuisa? La blanca si Claro si ¿De dónde son? De que hue ¿Que hue? Ajá Pegaron una salidita Jajajaj Claro Ah las anilas Yo estuve aquí para comprarla En rojo Si En rojo Que anda? 120 135 Buenas tardes ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo Lindo Acá motojeando un poco también Si Hay que aprovechar el día que se puede ¿Cómo se llama? Alexis Mayna Mayna ¿Y vos? May, Mutuberría Ajá ¿Tienes un grupito? Nooo Salimos a andar así de amigo nomás Bien Eso es lindo A disfrutar el día, las motos y nada El compañerismo en la ruta Y un día como hoy hay que aprovechar Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Tengo que estar realista el día Es espectacular Bueno acá estoy con estos chicos Me dijeron que son de Kewe De Kewe Estos chicos de Kewe salieron a prestarse la moto mutuamente Cada uno con su máquina Esta es una zanela Zanelita ¿Cuánto? 250 Una zanela 250 Como verán Es una máquina nacional Que copió el gran diseño italiano Y esta Una zamata MT-03 MT-03 Este Los dos son de Kewe Sí Hicieron una estapadita en ruta Como todo motoquero No puede quedarse en la casa Así que se hicieron una salidita Este Aprovechar el día de sol Y el día que nos ha dado este El gobernador de la provincia de La Pampa Que Que se pueda salir Desde pueblo en pueblo Manteniendo La zona de la provincia de La Pampa Bueno Un gusto Un gusto Vamos y viajes Así que Bueno gente Cómo se puede llegar a describir este Este momento Para un motero Un motero como yo Que Nos gusta salir en la ruta y cruzarse con chicos jóvenes con el mismo espíritu, con la misma pasión haciendo que esto que no es un deporte solamente es un entretenimiento que tenemos nosotros agarramos una moto y la utilizamos para salir a despejarnos a tomar aire libre y a pasar un lindo momento con esto que es salir a rodar en la ruta salir a hacer nuevos conocidos y por qué no una nueva amistad y de esta manera poder tener este contacto con la naturaleza contacto con nuestro medio ambiente